Hola, ahora vamos a ver Fresas pero de joyería Que cositas tan bonitas Tres pares pendientes de tachuela en forma de fresa Aquí estas las primeras que son pues unas perlitas Pues esas no tienen nada que ver con las fresas, así como que se las pusieron de más Ay pero que bonitos estas, o sea lo que es la fresita Y acá pues vean leche con fresa y su popote Que bonitos aretitos Porque ayer les presenté el look de la ropa Y miren ahora los aretes Porque pues los aretes, los collares, las pulseras, o sea los accesorios complementan Los outfits Vean que bonitos Como estos son largos Pero los que ahorita mostré son así como pues muy chiquitos ¿Cuáles te gustan más? ¿Prefieres así grandes? Estos también lucen padrísimos cuando te recoges el cabello Entonces pues sí, se van a lucir pues en todo su esplendor Imagínense esto, son aretes Pero no son iguales Por ejemplo este, pues es la leche de fresa y con las fresas Acá la fresa sola Acá está divertido, ¿no? La hamburguesa y las papas Y la hamburguesa y el café Starbucks ¡Guau! ¿Cuál se les antoja más? Pues es que esto, ¿no? Cualquiera de estos dos Porque esto pues viene siendo el postre Ay, a mí sí me gusta la verdad Así aretes que no sean iguales Porque siento que son bien divertidos Que originales, bonitos Y aquí las clásicas fresas rosas Yo digo las clásicas porque Pues obviamente que las fresas no son rosas Pero aquí pues como son accesorios Es la ropa, es moda Pues sí, las incluyen como si fueran rosas Le dan el toque divertido A los accesorios Vean, están grandes Se ve que están grandes Estas hasta parece que son así fresas reales Para todos los gustos, como les digo Porque quieres unos chiquitos Unos delgaditos Estos que se te hace que realmente Miren, realmente traes ahí la fresa colgando Saben, a mí me encantan las fresas Pero lo que no me gusta de ellas Es que te las tienes que comer En un periodo corto Porque se empiezan a hacer fresas O sea, si tú quieres que te duren una semana Y en el refri Ya van a estar bien aguadas No sé, cuando llegan Sí llegan, pero padrísimas Bien bonitas Pero no sé Se tienen que terminar pronto No es lo mismo con las manzanas Las manzanas sí pueden estar más tiempo Miren esto Pero la fresa de adentro no es blanca Y los puntitos tampoco Bueno, vamos a imaginarnos Que este es un postre Y que ahí le pusieron crema Y le pusieron también crema afuera Las fresas Bien exquisitos Las que quieren algo así Chiquito No tan grandote Vean estos Fresas rosas Con una palabra bonita Nice Y la fresa pero en chiquito No tan grandota Porque es cierto Por decir Muchas personas Irán Con esta Que se nota bien poquito Otras Van a creerla grandota Miren Se ven Muy lindos Estos Pendientes Largos Con fresa Pues sí Se ven Grandes Pero A diferencia De esta Fresa está como Aplastada ¿No? La otra sí tenía Como la forma Así De la fresa Como Redondita Así Y esta Está Como si fuera Una galleta ¿No? A ver Que otros Aretes ¿Qué tal Estos? Estos son como Como para en la noche ¿No? Como alguien Más discreta Que como que Si me gustan Las fresas Si quiero Unos aretes De fresa Pero lo mío Es más Discreto Y pues Para todos Los gustos Hay aretes De fresa Estos Estos Vean Son hasta Como de Pelita Vean como Se le ven ahí Como Pelitos Peluche O no sé Qué es Están Larguitos Qué curioso ¿No? Porque pues Sí Es como De tela Pendientes Largos Con diseño De fresa ¿Te gustan Así? ¿O los prefieres Todos? Como de Joyería A ver Estos Miren Estos También Son así Como de Plástico Pero tienen Así como Como pintadas Las Las Que son Semillitas ¿Qué tal? Me gusta Cuando viene La modelo Con el Arete Puesto Porque así Te das Cuenta Qué tan Largo Se ve Cuando uno Los ve Así Luego Los pides Y Te das Una Sorpresa Pero Están Muchísimos Están Muy Chiquitos Ya con La modelo Ya te das Más o menos Cuenta ¿No? Miren Estas Estas Así como Que se quisieron Ver Estas Como Muy Naturales ¿No? Así Como 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 Que no Toda Es La roja Sino Que tiene Así Sus Sus Descoloraciones La fruta ¿Ya tienen Sus favoritos? ¿Cuáles Les gustó Más? Vean No ha salido Ninguna Con chocolate Qué rico Es La fresa Con chocolate Yo creo Que es De las Cosas Más Ricas Que he Probado Sin Dulce Estos Son Los Clásicos Chiquitos Aquí Como Dice Betachuela Estos Esto Siento Que A diferencia De los Anteriores Que Si Le pones Una Cosita De esas De Plastiquito Atrás Nos Nos Se Te Pierden Tan Fácil Como Los Otros Porque Estos Deben De Llevar Aquí Atrás De Tu Oreja Una Cosita De Plástico No Todos Lo Tienen Pero Venden Uy Yo Compré Montón Que Te Venden Para Que Vayan La Parte De Atrás Y Tus Aretes Allí Se Queden Están Están Como Muy Compactitos No Como Muy Chiquitos O sea Muy Cerquitas Así Del No Cuelga Pero Están Lindos Todos Rojos Rojos Estos Como Que Brillan Vean Así Como Que Se Ven Se Ven Así Brillositos Bonitos Este Es Una Fresita Pero Como Que Más Alargada Parecen Hasta Poquitos No Cuales Les Gusta Más Oye Estos Pero Que Preciosos Es Que Esta Es Una Fresa Pero Ya Echa Paleta Que Bonitos Este Bueno Este Tipo De Arracadas Las Puedes Pues Nada Más Le sacas La Paletita Y Le Puedes Poner Otra Cosa Nada Más Que Bueno Aquí Yo Creo Que Nada Más Viene Con La Paleta Yo Si Tenía Unos Hace Mucho Que Le Podía Combinar Y Así En Unos Aretes Tenía Varias Opciones Para Con Así Que Si Para Ponérmelo De Diferentes Formas Siento Que Eran Los Mismos Aretes Pero Pues Le Cambiaba Y Ya Se Veían Como Si Fueran Otros Ay Pero Que Coquetos Sin duda Estos A mi Me Encantaron Y Vean Que La Paleta Ya Está Mordida Ahora El Collar Un Collar Con Una Fresa Así Como Una Rebanadita De Fresa Como Que Muy Natural Como Les Gusta Más El Collar Con La Fresa Entera O Así Como Esta Con La Rebanada La Pulsera No Podía Faltar Pero Aquí Dice Que Son Dos Piezas Brazalete Con Fresa O Sea Que Una Es Normal Y La Otra Es La Que Lleva Todas Las Fresas A Mi Me Gusta Mucho Que Las Pulseras Se Ven Así Colgantes Porque Estás Platicando Mueves La Mano Y Se Mueven Todos Tus Charves Todas Las Cositas Estas Pero Miren Que Bonitas Roja Aquí Aquí Se Ve Claramente Que Es La Que No Trae Nada Y La Que Trae Las Fresas Ay Pero Que Bonitas Por Si Les Interesa El Precio 189 Pues Son Dos En Uno Este Este Otro Collar Pero Este Si Está La Fresa Completa Está Larguito Está Así También Plano No Está Así Como En Bolita Está Lindo No Porque Si Te Quedas Dormida Con Él Está Aplanado No No Te Va Estar Calando Aunque Bueno Esto Es Para Salir Para Lucirlo Ay Miren Esta Así Como Que Cuatro Piezas Pulsera Con Diseño De Fresa Y Cuentas Bueno La Única Fresa Es Este Lo Demás Son Detallitos Pero Se Ven Muy Bonitos Miren Cuatro Por Ciento Cinco Está Muy Padre Esta Hasta Le Cuelgan Acá Unas Bolitas Esta La De Colores Pues Miren Aquí Está La Fresa Combinada Con Más Cosas Estos Estos Son Broches Estos También Sirven Como Cuando Traes Un Escote Muy Pronunciado Y Te Da Pena Y Pues Ahí Le Pones Tu Broche De Fresa Para No Andar Muy Con Mucho Escote O Bien No Se Traes Un Blazer Por Si Un Blazer Negro Blanco Y Le Quieres Poner Un Detallito En Tu Gorra En Tu Chaqueta El Gusanito Y La Fresa Broche Con Diseño De Fresa E Insecto Dos Pieces También Está Esta Pues Esta Es La Brocha En Forma De Fresa Esta Le Pusieron Una Perlita Y Donde El Insecto Anduvo Le Ponen Una Fresa Vean Así Como Les Comentaba Para Que Traiga Un Toque La Chaqueta Que No Sea Nada Mezclía Pues Así Le Pones La Fresita 67 Pesos Cuesta Esa Fresita Y Pues Para Terminar Estas Preciosas Piezas De Jollería De Fresas Te Voy A Mostrar Pues El Set El Coyar Con Los Aretitos De Fresa Aquí Nada Más Le Faltaría La Pulsera Preciosa Que Vimos Ahí Y Ya Tienes Todas Tus Joyas De Fresa Por 104 Pesos Tres Piezas Pues Están Muy Bien Los Precios Hay Cosas Muy Lindas ¿Qué Les Gusto Más Esta Página Es De Chin La Tienda Que Está De Moda La Tienda Que Yo Siento Que Entra Si Duras Un Ratote Porque Tienen Demasiadas Cosas Yo Les Mando Un Besito Entre Tanta Fresa Aquí Y Nos Vemos Muy Prontito En Otro Videito Bye